Es tan difícil de predecir la forma en que tú juegas No encuentro respuesta ni en la luna ni en las estrellas En medio del amor desapareciste de pronto Escucha tu cabeza porque el corazón es tonto Intuición y destrucción, tus besos son una adicción Sé que a donde digas voy te dejo con todo el control Quédate aquí Tócame la mesa y me sienta, ven acércate a mí Quédate aquí Tienes lo que necesito, te quiero aquí Esto oscuridad me pesa, tu boca me enveneas, ordena la cabeza, quítame las ganas, decidete al fin Ven a mí, ven a mí, que quiero de ti Intuición y destrucción Mmm, so good ¿Qué te quiero dejo? ¿Estás videotapando? ¿Qué te quiero dejo? ¿Qué te quiero dejo? Porque hay una flya que está por aquí ¿Te quiero dejo? No No No, no No ¿Qué te quiero dejo? ¿Qué te quiero dejo? Es bueno ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¿Qué te quiero dejo? 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 Quédate conmigo Quédate aquí Tócame, bésame, siéntame, acércate a mí Quédate aquí Tienes lo que necesito, te quiero aquí Quédate aquí Tócame, bésame, siéntame, acércate a mí Quédate aquí